Cádiz la recepción a esta transmisión, es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable, las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colpado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Se siente, se disfruta y se ve, es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo. ¡Gracias! La orden del juez, el partido ya está en marcha. Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y ganar la concesión. Una entrada durísima, el árbitro la tiró libre. Lo cortaron justo, si superaba el marcador quedaba solo en el área. La juega profunda. Le pegó no más. ¡Brigante el arquero! ¡Espectacular! El arquero nos volvió a dar una gran exhibición de sus habilidades para contener la pelota. Llega justo quirúrgicamente para rechazar. Brava presiona y recupera el balón. Le ponen el cuerpo para moverlo. Buen corte, recupera la posesión en su campo. Es Cobar, la tira hacia adelante. Se va la pelota y es corner, ¿no? A ver, no, saque de arco, marca el juez. ¡Sabe, saque! ¡Sabe, saque! Fuentes, la juega en largo. Fuentes, no puede hacerla llegar a sus delanteros. El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¿La aguantará? ¡Y le da de ahí! Es un jugador que no necesita permiso para patear el arco. ¿Cuánto le dan? ¿Qué es todo espacio? ¡Me vean! Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales bien adelantados, sacas como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además, suma gente al circuito ofensivo. ¡Aparraguís! ¡Gol! ¡Golazo! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. ¡Aplaudan, señores! Así es como se hace un contraataque perfecto. Se abre el marcador. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Golazo! ¡Fuente! ¡Pelotazo largo y frontal! Miro el cronómetro y marca 30 minutos de juego Solo un grito de gol hemos tenido en el partido Esto continúa 1-0 El arquero la manda lejos Siempre está bien ubicado para recibir A ver si la aguanta Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Saquetes de la banda Barragués Perfutó Saca el remate Estuvieron cerquita de marcar A veces uno se deja llevar por la emoción y por la cara Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa instancia Barragués Barragués La juega por la derecha Abre muy bien la defensa con este pase Se la saca de encima No, muy flojo el pase Final del primer tiempo señoras y señores Se le pasó morando Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos Ambos equipos Silbato del juez Y comienza la segunda mitad Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada por una cuestión de necesidad Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos Buscando lastimar solamente por las bandas Interrumpe el ataque interceptando al varón Estaba muy concentrado Adelanta en el varón Barragués Le pega fuerte hacia adelante Gran corte intercepta Y gana el varón Pelotazo largo a dividir Ahí está Le va a pegar Le da en el palo Otra oportunidad más La pelota se fue desviada Excelente maniobra de contraataque Este equipo maneja muy bien ese recurso Y eso Lo vuelve peligrosísimo Bonsat Sin compromisos La revienta La saca fuerte hacia arriba Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Gran pase a través de la defensa La juega bien hacia adelante Corta justo y despeja La tira larga cerca del área Pelotazo largo a dividir Pasó muy bien Otra vez firme la defensa Hoy están impasables Es un pase que rompe la defensa A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De quemar las naves Los dos equipos realizan modificaciones Para tratar de cambiar el curso del partido No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Quedó solo Mano Mano Ahí va Está mostrando mucho coraje Para buscar otro gol Y ampliar la ventaja Pero en estas circunstancias del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la pelota Intenta un pase el vacío ¡Qué impacto! Debería haber sido 2 a 0 Si marcaba Aseguraba el partido Por estar muy, pero muy desesperado Ya no queda más tiempo Esto se termina Es ahora o nunca muchachos Vayan todos al área Tremendo corte Impecable Se la saca de encima ¡Qué buena pelota le pusieron! Lindo centro desde lejos Suena el silbato del juez Se ha terminado el partido Una victoria de los defensores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!